Los latinos no somos, qué digamos, las personas más unidas del mundo. O sea, es normal, hermano. Ustedes se pusieron a pensar el tamaño de mi pedazo de... ¿Continente? Son literalmente como 30.000 kilómetros de punta a punta. No hay manera de que nos llevemos bien entre todos. Si ya nos llevamos mal con la gente de nuestros propios países, imagínate con los de otros países. O sea, los argentinos odian a los porteños de capital. Los chilenos odian a los santiagueños de capital. Los mexicanos odian a los de Ciudad de México. Y los peruanos odian a sus padres por traerlos al mundo. En Perú, no. En Perú, no. Perú, causa. Machu Picchu, Ceviche, Cuchatau. Ga, causa. Es el ciclo natural de las cosas. Nos peleamos, nos odiamos entre nosotros y buscamos cualquier excusa para agarrarnos a trompadas. Y ni hablar cuando realmente nos vamos al carajo. O sea, nunca le preguntes a Bolivia por qué no deja que se atiendan argentinos en el hospital. O nunca le preguntes a El Salvador qué pasó en las clasificatorias al Mundial de los 70. Y nunca, pero en serio, nunca le preguntes a ningún país qué pasó con la gente que vivía acá antes de que llegaran los españoles. Pero bueno, creo que quedó claro mi punto. Nos caemos mal, no nos aguantamos y casi nunca estamos de acuerdo. Pero existen algunas cosas que siempre vamos a tener en común. Y algunas cosas que siempre nos van a unir con nuestros compañeros latinos. Y eso es el más absoluto desprecio por los gringos y por Estados Unidos como concepto. Y es que es increíble cómo en un solo país de algo más de 330 millones de habitantes pueden pasar tantas cosas en tan poco tiempo, tanto buenas como malas. Para empezar, convengamos que el early del siglo XX no fue lo que digamos el mejor de todos. Sí, pasaron un montón de cosas. O sea, ellos literalmente inventaron el internet desde el cual estás mirando este video. Y aunque realmente fue un invento creado para el uso militar y financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sí que dio pie a las infraestructuras que unos cuantos años después arruinaron el mundo. Sí, indirectamente son culpables de la existencia de TikTok. También fue uno de los centros de desarrollo en materia de medicina más grandes del mundo. Crearon la NASA y pusieron un nombre en la Luna. Les tomó muchísimo pero abollaron la esclavitud y les reconocieron los derechos a las personas de color. Aunque creo que les falta seguir trabajando un poco más en eso. Y fue uno de los tantos lugares donde se promovió durísimo el movimiento feminista. El de tipas que querían que les dejaran de romper las pelotas y de tratar mal. No el de la pelotuda de pelo pintado que llora cuando le abren la puerta porque según ella es micromachismo o no sé qué mierda. Pero naturalmente no estamos acá para hablar de las cosas buenas. Eso mejor dejárselo a ellos que les encanta pajearse pensando que son el mejor país del mundo. Cuando en realidad son el país más memeado del universo. Y es que cómo no hacerles bullying a estos hijos de perra. Para empezar tienen un ego enorme pero absolutamente gigante. No creo que sean capaces de dimensionar el ego de esta gente. Que es incapaz de entender que América es un continente y no un país. Partamos por la base de que son la única y diferente del salón. Tienen su propio sistema de medición en millas. Es gracioso porque no tiene sentido. De base 12 pulgadas se equivalen a un pie. Entonces naturalmente pensarás que 12 pies equivalen a una yarda pero no. 3 pies equivalen a una yarda. Y si eso no te parece lo suficientemente mierda. Para hacer una milla que es lo que viene después. Necesitas 1760 yardas. No tiene sentido. Es literalmente el peor sistema de medición del mundo. Y por eso el resto de personas del mundo civilizado decidió pasarse al sistema métrico. Donde nos manejamos con decenas. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es casi 3.800.000 millas cuadradas. Así como miden en kilómetro ustedes pues solo yo mido en millas. Bueno cabrón 3 países lo usamos. 3 de 194 wey. Estos forros te lo van a defender hasta el último de sus días. Como si fuese el último vaso de coca del desierto. Y vamos a quedarnos con esto. La coca cola. Las gaseosas o no. La comida en general. ¿Ustedes alguna vez vieron esos videos donde salen a rutas de comida a probar supuesta gastronomía gringa? Estoy bastante seguro de que su plato típico no pasa de las hamburguesas y la pizza. No, en serio. Es que no venden otra cosa. Y es un asco. Igual no voy a mentirles diciendo que toda la comida es basura. Pero te puedo garantizar que una hamburguesa en Estados Unidos te quita más años de vida. Que 20 hamburguesas en cualquier otro lugar del planeta. Además, les gusta mucho lo dulce. Les gusta demasiado lo dulce. Llegando a ser mezclas dignas de un crimen de lesa humanidad. Les juro que he visto crímenes de guerra. O sea, ¿qué carajos? He visto genocidios más dignos de lo que hace esta gente en la cocina. Si al final va a resultar que los alemanes eran los buenos. Y es que de vuelta. Todo siempre va a ir enlazado al ego desmedido. Ya que estos forros con toda la furia están llegando a los 250 años de historia. Como para que comparen. Argentina tiene 214 años. Chile tiene 206. Y China tiene más de 3500. Es obvio que no hubo tiempo suficiente como para que tengan costumbres verdaderamente propias del lugar. Tomando a que en realidad toda su población son migrantes europeos. Te dejan una cultura que básicamente es un masacote cultural de todas partes del mundo. Donde el único aporte verdaderamente estadounidense es agarrar platos de comida y arruinarlos. Como justamente las hamburguesas y las pizzas. Siendo mínimamente honesto igual en otras partes del mundo también pasa. Pero es que estos forros son especialistas en apropiarse y arruinar las creaciones ajenas. Pero si hay una cosa, una cualidad, una característica que todos podemos odiar por igual de los gringos. Es la capacidad que tienen para llorar por absolutamente todo. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa cuánto lo intentes. Estos pedazos de mierda. Una o dos nuevas formas de ser racista. De esto hay millones de ejemplos. ¿Se acuerdan cuando funaron a un artista del gato con botas por su color de piel? Contándolo rápido y mal, lo que pasó es que básicamente un artista de Twitter hizo un dibujo por la última película del gato con botas. Que por cierto es buenísima. Y en este dibujo decidió darle al personaje una apariencia flow mosquetero de piel pálida y pelirrojo. Y esto hizo que a los gringos les sirvía la sangre. Porque según ellos, el gato con botas habla español. Y es bien sabido que toda la gente que habla español es color cartón. No, en serio, muchísima gente ni siquiera sabía que el gato con botas está clarísimamente inspirado en la estética española. Las guitarras, la arquitectura, el baile. Él mismo es un puto mosquetero. Y lo que es peor, algunos creían que España está en Latinoamérica y que sí o sí los españoles son todos marrones. Usando este argumento para decirles a todos los que les gustó el dibujo que son racistas. Lo cual es chistoso porque estaban siendo ellos asquerosamente racistas. Pero nada, detalles mínimos que a nadie le importan. Esto refuerza igual muchísimo el meme de que los gringos no saben ubicar países en un puto mapa. Además hay una cosa que no entiendo con ellos. Y es que les encanta señalar con el dedito inquisidor a los demás. Acusándolos de ser terribles racistas cuando ellos están literalmente inventando el racismo 2. Les voy a dar un poco de contexto. Resulta que estos días en Estados Unidos es muy popular esto de hacerte análisis genéticos para descubrir tus orígenes raciales. Esto es lo que te dicen que tenés, no sé, 6% de genes europeos, 40% de genes olmecas y así. Hay un capítulo entero de South Park que lo explica. Que es 43% europeo del norte, 37% mediterráneo y 18% asiático del suroeste. De hecho su perfil genético es muy parecido al de un británico caucásico común. Y es muy gracioso porque se amparan en esto para opinar o para hacer según qué cosas. Por ejemplo, hay muchos gringos que les parece racista o apropiación cultural el hecho de que te hagas y uses rastas si no sos negro. Ignorando olímpicamente cosas como sus raíces ideológicas, religiosas o filosóficas. Además del pequeño factor de que a quién mierda le importa cómo tengas el pelo. Además, ¿qué carajos es apropiación cultural? Según nuestros compañeros norteños, cuando agarras cualquier elemento de una cultura que no sea la tuya, te estás apropiando de eso. Y como tal, sos un hijo de perra que se adueña de lo ajeno y deberías sentir vergüenza. Y lo aplican a todo. Lo usan para llorar cuando la gente se disfraza en Halloween. O cuando le dan un papel a un actor para un personaje de un país que no es el suyo. O cuando un actor de doblaje de tez blanca hace de un personaje moreno. O cuando se les canta el quinto forro del orto, que para eso son todas estas reglas, para quejarse todos los días como idiotas. Y que todos los demás nos burlemos de ellos. Después encima está todo este mambo de la representación que sinceramente nunca voy a entender. Hace poco pasó lo de Jenna Ortega, que una periodista dijo esto de que eres lo suficientemente latina. Cuando la boluda ni siquiera nació en Latinoamérica, ni vivió ahí, ni sus padres tampoco. Y no sé, hermano. No entiendo qué onda con los gringos que reparten y quitan carnets de según qué grupos como se les canta el forro del culo. Además, ¿qué mierda importará si la piba es o no es latina si al final lo que consumen es a Wednesday Addams, no a Jenna Ortega? Esta gente está cada vez más loca. Pero por suerte también cada vez nos tomamos menos en serio todo lo que sale de ahí. Igual, una cosa les tenemos que reconocer y es que todos los memes que salen para hacerles bullying son muy chistosos. Y además, también inventaron Twitch, donde podés ir a saludarme, pedazo de hijo de...